En el segundo día de la caravana por la paz en Washington, el poeta mexicano Javier Sicilia pidió al gobierno de Estados Unidos que presione el presidente Felipe Calderón para que apruebe la ley de víctimas que vetó y devolvió al Congreso en julio. Sicilia junto a otros miembros de la caravana que han viajado por 26 ciudades estadounidenses se reunieron con la subsecretaria de Estado para la Democracia del País, María Otero, quien tomó nota de la preocupación de los activistas respecto al estancamiento de la ley. La caravana entregó hoy al embajador de México en Washington, Arturo Sarucán, un bloque de cemento con pedazos de armas incrustadas conseguidas sin ningún tipo de control en Houston para demostrar que en Estados Unidos el armamento se vende muy fácil. Un símbolo idéntico al que acabamos de entregar en la embajada mexicana para que se le entregue a la Casa Blanca. Con este símbolo también decimos que la guerra contra las drogas debe acabar. Sicilia aseguró que hoy los poderosos tienen en mente la paz económica, la que beneficia a los grandes capitales, pero no la de la gente. En su recorrido de más de 10.000 kilómetros por todo Estados Unidos, la caravana ha defendido la legalización de la droga, la lucha contra el lavado de dinero y el control de armas. ¡Gracias!